Alrededor de medio millón de personas que viven en la zona oriente del Estado de México, trabajan en la capital del país, lo que los lleva a derrochar entre 5 y 7 horas diarias en el transporte público, casi una jornada laboral. Román Vázquez, habitante del municipio de Chalco, se mudó de la Ciudad de México para evitar los altos costos de rentar una vivienda en la ciudad, pero ahora se le va el gasto en el transporte público. Híjole, en la semana aproximadamente me estoy gastando como 600, 650 pesos más o menos. Se nos complica mucho porque a pesar de que ganamos un poquito más o menos, la mayor parte se va en eso, precisamente en pasajes. Con información e imágenes de Adamina Márquez, Notimex.